Este es el contestador automático de Walter Martínez, Producciones Musicales. Deje su mensaje después de la señal. ¿Walter? ¿Walter? Walter, llevo todo el día intentando hablar contigo. Por favor, respóndeme. Walter, Walter, es importante y además sé que estás ahí. Walter, sé que estás ahí, respóndeme. Walter, ¡Walter! ¿No estás? No, no. ¡Walter! ¡Walter! ¿Qué pasa, abuela? Coño, mis gotas. ¿Qué lenguaje es ese? Un lenguaje de adultos. Coño, joder, hostia. Tengo la edad suficiente para decir lo que me dé la gana. Mis gotas. Las gotas se las doy yo. Usted no las coja, ¿eh? Ay, hace ser feliz a esa pobre criatura de tan buena familia. Y el príncipe que se nos casa con una negra. No es una negra, es una mulata, abuela. ¿Qué cosa es una mulata? Explícame. Ni es negra ni es blanca. Si usted no se apacha ahora también. Eres igual que tu padre. Las chicas, la música... Lo que uno hace en la vida vuelve. ¡Mis gotas, joder! Espérese, las gotas. Que tienen que ser dos. Nada más. Que lento ahora. ¡Ya! ¡Ah! ¿Pero qué coño pasa? Lo siento, Walter, de verdad, pero es que esto ya tarda. Está todo el mundo esperándote ahí. Por favor, baja. Ya voy, pero no me reviente la casa. Pues venga, hombre, que me tienes contenta. Abuela, mire, no lo puedo arreglar este cisco. Usted se queda aquí, yo vengo enseguida y no haga cosas raras, ¿vale? Bueno, bueno, pero mis gotas, joder. ¡Tome las gotas! Ay, madre, que lento eres. Venga, papá, a ver si me ayudas esta vez. ¡No hables con los muertos, que trae mala suerte! Usted sí que me trae mala suerte a mí. Esta boda llega a ustedes por cortesía de Café de Cuba. Caliente, caliente.